Muy bien, pues informaros a todos de que a un mes vista, después de la finalización de los carnavales, estamos ya inmersos, todo el equipo de gobierno, todo el ayuntamiento de Chipiona, todos los técnicos, junto con, por supuesto, con la delegación de fiestas, que es quien tiene la organización, de la primera feria del Moscatel que se va a organizar en Chipiona en nuestra historia. Una feria que intentamos hacerla en el año 2020 y estos dos años de pandemia, pues indudablemente nos han hipotecado la posibilidad de organizar la primera feria de abril, no solamente de nuestra historia, sino la primera feria de abril, la feria del Moscatel de la provincia de Cádiz. En Andalucía la primera feria de abril se organiza en Mairena del Alcor y la primera de la provincia de Cádiz será Chipiona. La fecha, la saben ustedes, es el día 21 de abril, nos queda prácticamente un mes para la organización, y hoy hemos estado en el Parque Blas Infante, que es el recinto donde allí se van a instalar los recintos ferial, provisional, porque saben ustedes que la idea que ya hemos lanzado es que la feria en el futuro se organice en el Boulevard Moscatel de Chipiona, que ayer el Pleno aprobó el cambio en la nominación de ese gran paseo, de esa gran alameda, de esa gran calzada, que tiene una anchura importante y que comunica la avenida de la Constitución con la avenida Félix Rodríguez de la Fuente, después con la avenida de Andalucía y la avenida de Jaén, y que está justamente al lado del Aldi, para que todos nos pongamos un poquito en la zona adecuada. Ese será el recinto definitivo cuando la feria de Chipiona tenga fuerza y tenga mucho más contenido. En estos momentos, esta mañana, hemos tenido una reunión donde ha estado la delegación de fiestas, ha estado la delegación de servicios municipales, la delegación de comercio, la delegación de seguridad ciudadana, la delegación de parques y jardines, y entre todas las delegaciones tenemos que poner el espacio de la feria acondicionado. ¿Qué es lo que vamos a encontrarnos en las próximas semanas? Pues, indudablemente, se van a quitar todos los que son los elementos del carril bici, que estorban ahora mismo para la feria. Esa zona se va a dejar sin carril bici durante esta semana. Ahí se van a montar aproximadamente, hay ya peticiones, creo que son para 26 solicitudes de casetas, que son unos cuarenta y tantos módulos, con lo cual la aceptación de los módulos y de los caseteros es importante. Hay que decir también que esos módulos de casetas son módulos de feria, con sus pímpanos, con su decoración de las rayas correspondientes, que no son casetas blancas, que va a ocupar, como se hizo en el año 99, el margen derecho de donde está el instituto y la avenida del Parque Blas Infante. Se va a mantener, próximamente, por la delegación de fiestas, una reunión con los caseteros para la adjudicación de los espacios y de los módulos. Acualia también ha estado en la reunión para acometer lo que son las acometidas y para montar las acometidas de agua y de alcantarillado para dar servicio a las casetas. También hemos estado viendo con comercio la instalación de las casetas de turrones, de los patitos y de toda la artesanía y de todos los elementos de feria, por así decirlo, que se ha decidido, provisionalmente, ponerlo en la zona de la plaza de Miguel Hernández, donde está Poca Valgata, donde está el centro juvenil, cerca de La PAN, un poco porque es la zona con mejores servicios para que los niños y los mayores puedan disfrutar aquí de un recinto ferial pequeño, en este caso, porque estamos limitados un poquito por los espacios. Dentro del parque se va a instalar una caseta municipal, que ya está adjudicada, una caseta municipal, donde allí va a haber actividades para los mayores y donde va a haber actos importantes en esos cuatro días. La inauguración será el día 21 de abril. José Mercé, como saben ustedes, será nuestro padrino de la feria y yo creo que tanto Rota como Chipiona como Jerez y las poblaciones cercanas estarán invitadas a que participen, por supuesto con toda Chipiona, en la inauguración del alumbrado, en la inauguración de la portada y la inauguración de la feria, que será ese jueves, día 21. La feria estará el viernes, estará el sábado y finalizará el domingo. No hay fiesta local en esta etapa. Y también dentro del parque, en el anfiteatro municipal, que se va a inaugurar también dentro de poco, se van a producir las actuaciones que tanto la delegación de fiestas está organizando con nuestras academias de baile, con nuestros contratos de los artistas, para dar una oportunidad. Hay cuatro espacios para montar servicios de atención a los usuarios, servicios públicos, de señora, caballero y para minos válidos. Y también policía local, que estará junto con la unidad de movilidad urbana, señalizando un poco lo que es toda la zona, una zona de aparcamiento que se va a habilitar también en los quemados, que yo creo que es importante, que allí tenemos una bolsa de aparcamiento importante en el circuito ya que hicimos el año pasado, de que la calle Avenida de la Hispanidad y la calle Arboleda sea un poco un circuito para dejar libre lo que es la avenida. También vamos a hacer actividades, creo que el sábado, relacionadas con el mundo del caballo, la posibilidad de que nuestros caballistas y nuestros carruajes puedan lucirse, como en todas las ferias, en un horario limitado con una reglamentación. Ya la delegación de fiestas y el Pleno aprobó el reglamento de la Feria del Moscatel, con lo cual es una iniciativa que estamos ahí impulsando. Por parte de Parques y Jardines se va a condicionar aún más todavía lo que es la zona del parque, con limpieza, con preparación, con decoración de macetones y de elementos que dignifiquen y que sean atractivos para que todo el visitante vea que esto va en serio, que queremos hacer una feria digna, limpia, ordenada y organizada. Y por parte de la UTE, por parte de Caipiones, la empresa municipal Caipiones, pues vamos a posibilitar que haya cuadrillas de limpiadores, de personas, para que el recinto esté acondicionado con su vigilancia, con su orden, con su seguridad. Así que nada, acabó el carnaval y ya estamos en la feria. Llamar un poco la atención al pueblo de Chipiona de ese concepto de que Chipiona no es de feria. Chipiona sí es de feria. Simplemente tenemos que ver el montón de personas que se dirigen a la feria de Sanlúcar todos los años, que van a la feria de Rota, que van a la feria de Jerez, que van a la feria de Sevilla. Y yo creo que es un elemento que rompe aún más la estacionalidad, que es la única población en la provincia de Cádiz que no la tenía y ahora la tiene. Ahora la tiene y yo espero contar con el apoyo de todos vosotros para que en esa fecha aprovechemos la jornada de mañana, de mediodía, para que tanto las familias, las empresas y los demás acompañemos a los caseteros, acompañemos las ferias y en unas circunstancias un poquito que la pandemia se va reduciendo, pues podamos disfrutar también un poco y crear vida, crear economía y crear sobre todo imagen de una chipiona moderna, una chipiona que tiende hacia restablecer un poquito las demandas que muchos ciudadanos nos solicitan. Así que nada, estamos ya en ello y yo lo único que deseo es que todo el pueblo de Chipiona acepte, participe y viva esta actividad en la feria de abril, en la feria del Moscatel de Chipiona en el mes de abril. ¡Gracias por ver el video!